10 consejos para dejar de roncar muchas personas ronca y durante mucho tiempo se ha considerado una molestia y poco más pero te ronca y algo que no debemos ignorar mucho aspecto afirma que ronquido es una seña de algo que no está funcionando bien otro organismo pero porque roncamos los ronquidos acaban produciéndose cuando nuestra vía respiratoria se hace más estrecha y esto provoca que a respirar el tejido de la eleganta vibre cuando el aire pasa por ahí ronca no es normal afirma algunos especialistas sabemos que tiene diversos orígenes ya que no todas las personas son afectadas por la misma causa por ejemplo el sobrepeso el consumo de alcohol el tabaco la ingesta de medicamentos a veces se puede solucionar con una simple cambio en la postura de dormir o poledad también podemos roncar debido a problemas en la vía respiratoria entre estos problemas tenemos la garganta estrecha anodeide y amígdala agrandada inflamada o hinchada puede tener paladar más grueso bábulas nasales pequeñas tabique deformado o torcido enfermedades como la sinusitis alergia resfriado obesidad sobrepeso tabaco droga mala postura durante los últimos meses de embarazo etcétera por ejemplo si cuando ronca tiene la boca cerrada puede tratarse de un problema en la lengua en cambio si tiene la boca abierta podría deberse un problema de la garganta si este hábito se ve repetitivo y muy a menudo debemos buscar soluciones en el siguiente vídeo te dejamos algunos consejos para controlar los ronquillos sigue viéndolo 1 dormir de helado prueba dormir de helado porque es mucho más probable que ronque si duerme de boca arriba esto es debido a que la presión sobre el cuello es mucho mayor por ello si gira el cuerpo los ronquidos se suavizarán estos trucos podrán ser de gran eficacia 2 evita el alcohol por la noche si eres de lo que ronca de forma ocasional la bebida cólica antes de irte a dormir puede empeorar gravemente la situación el alcohol relaja los músculos que mantiene la vía respiratoria abierta así que el alcohol antes de irte a dormir además de provocar un sueño menos reparador puede provocar que ronque más simplemente evitarlo por la noche 3 amo a de especiales es cierto que dependiendo de la posición del cuello la vía respiratoria se puede ensanchar o al mismo tiempo estrecharse lo lógico es que cambia de postura a lo largo de la noche puede intentar comprar una nueva mojada pero no hay antecedentes de que el cambio de posición puede ayudar a relajar los ronquillos 4 duerme con un humidificador si lo que causa tu ronquillo es una aleja o una cuestión azar el aire seco empeora sus síntomas los humidificadores pueden serte de gran ayuda prueba con ello y notará la diferencia 5 perder el peso una persona que hace de peso suele tener más tejido en el cuello y esto oprime la vía respiratoria produciendo vibraciones que genera ronquillo puede sobrepeso no conllevará además mucho más beneficios adicionales para nuestra salud 6 dispositivos orales el algo planteable si está cansado de las demás opciones que podrá ser útil algún tiempo de aparato bucal que mueva la mandula este tipo de positivo puede ser altamente beneficioso para la gente que ronca 7 una buena higiene nasal los clima frío o además el contacto permanente con el aire acondicionado puede provocar la aparición de costra y secreciones en la membrana nasales y puede taponar la vía respiratoria antes de dormir hay que realizar el lavado en las fuerzas nasales con solución salina 8 cirugía correctiva debido a una formación en el tabique macilares lengua o paladar disminuye la capacidad respiratoria debido a ella la intervención es quirúrgica que corriente estructura establece la ventilación en la realidad 9 evita consumir alimento pesado y lacto antes de acostarnos esto acaban por generar el flujo estomacal irritando así la pared de la mar y la fregés 10 gálgara comenta acercar gálgara comenta ante evitado de mí es muy efectivo si los ronquidos se debe a una alergia o el resfriado es necesario agregar una gota de aceite de menta de un vaso de agua fría para hacer gálgara no trae el agua también puede hacer gálgara con té de menta comprado este en bolsita ya preparaba o se puede agregar hoja de menta en una taza de agua caliente que se puede agregar el agua también puede hacer gálgara con té de menta en un vaso de agua caliente